Meditación, mi primera infancia Mi etapa de cero a tres años, autoconocimiento Hoy vamos a recorrer esa etapa a través no del pensamiento ni de nuestras ideas preconcebidas acerca de cómo pudo ser por cómo fue después sino que nos sumiremos en el sopor de detalles de esa época y dejaremos que las sensaciones, las emociones, las situaciones que nos lleguen no sorprendan Para ello te puedes recostar en un lugar cómodo con luz íntima donde te encuentres muy bien y vamos a iniciar una relajación sencilla Comenzaremos prestando atención a la respiración A eso que tu respiración cuenta de ti A cómo sientes tu cuerpo Y cómo al respirar, mientras observas, se va haciendo calma Te vas serenando Y así percibes cómo se relaja tu mandíbula Que suavemente dejas caer Y tu boca Tus mejillas Y tu nariz Se relajan Y esa sensación de relajación sube hacia tus ojos Y sientes como los párpados descansan suavemente sobre tus ojos Y la sensación de relajación sigue subiendo hacia tu frente Y la sensación de relajación que se abre Se relaja Y vierte esa relajación hacia tu cuero cabelludo Y tus orejas se relajan Y ese suave movimiento de observación Desciende por tus cervicales Y relaja el interior de tu garganta Y tu cabeza Y tu cerebro Ahí en su interior Se encuentran en calma Y prestas atención a esta relajación Que ahora desciende hacia la parte alta de tu espalda Que se relaja Se afloja Y suelta todas las tensiones Al sentir tu atención Y sigue descendiendo hacia tus brazos Y tus manos Y tus manos Que se sienten muy cómodos ahí Y bien apoyados Y la sensación de relajación Y la sensación de relajación se mueve ahora hacia tu pecho Y hacia tu espalda Que se relajan Y se afloja tu cintura Y tu pelvis Que se sienten muy bien Ahí apoyadas en ese lugar En ese lugar tan cómodo Un tiempo muy especial Para ti Y ahora percibes como tu interior Recibe con mucho agrado Esta sensación Y también se relaja Y tus órganos y sistemas Disfrutan de este momento Y este bienestar Avanza hacia tus piernas Y tus pies Que se sueltan Y caen Con tu cuerpo Ahora relajado Y envuelto en esta agradable sensación de bienestar Y con tu cabeza Vacía de pensamientos Vas a comenzar este viaje Al interior de ti mismo De ti misma Nos va a guiar la intención De acceder a detalles y sensaciones De ese periodo entre los cero y tres años Que vas a ir redescubriendo Permitiendo Permitiendo a tu imaginación Que se deje llevar Por la intuición Fluyendo Hacia esos momentos Pero sobre todo No juzgues Deja que salga Lo que tenga que salir Permite que ocurra Y si te vienen Emociones fuertes Reconócelas Observa como le afectan A tu cuerpo Y las respiras Mientras tu cuerpo Se abre Se expande Y se relaja Sintiendo esa emoción Inhalas 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 Expandes Relajas Y sueltas Eso que duele Con cada exhalación Y te sorprenderá Como se va apagando Esa llama En cuanto la reconoces Y le das permiso Para expresarse Ahí En tu cuerpo De esa manera O bien Si se trata De emociones Positivas Las anclas A ese punto De tu cuerpo Que eliges Ahora Y que recordarás En tu memoria Para utilizarla Como herramienta Positiva Y ahora Este camino Que vas a iniciar Hacia las experiencias Que tu consciente No recuerda Te llevará Por ese pasillo A esa habitación Donde se encuentran Las huellas energéticas De esas experiencias Que buscas Y quizás Este algo oscuro Así que Conviene Que lleves Una linterna Y observa Como te deslizas Por ese pasillo Inconsciente Con tu linterna Encendida Hasta una puerta Donde está escrito Tu nombre Y debajo Cero Cero Guión Tres ¿Cómo es Esa puerta? ¿Qué sientes Al estar Junto a ella? ¿Qué sensaciones Te llegan Al sujetar Del picaporte? Cuando estés Preparado Preparada Despacio Ve abriendo La puerta Y observa Quizás Percibas Unos escalones Para bajar O quizás No Lo que sientas Está bien ¿Hay luz O está oscuro? En cualquier caso Puedes conectar El interruptor Que hay A tu derecha Y si hay Ventanas También puedes Abrirlas Quizás Estén Todas las cosas Llenas De polvo De larañas ¿O no? ¿Cómo Percibes Tú Esa habitación Y lo que contiene ¿Qué sensaciones Te llegan De estar allí En medio De tus recuerdos Olvidados? Tómate un tiempo Para inhalar Las sensaciones Reconocerlas Decidir Lo que te hacen sentir A tu derecha Hay una gran caja Violeta Transmutadora Con un cartel Que pone Lo que ya No necesito Y que te quiere decir Que está ahí Para que eches dentro Todo lo que no te gusta De lo que percibes Así Que vamos A comenzar A prestar Atención A los detalles Ahí En el lado Izquierdo Quizás Percibas Alguna Cuna Un Sonajero U Otros detalles Infantiles ¿Qué te hacen Sentir? Y observas Pañales Amontonados Baberos Baberos ¿Qué te recuerda Aquella torre De pañales? ¿De qué manera Sientes Que cuidaban Tus necesidades Básicas? ¿Qué más cosas Llaman Tu atención? ¿Qué más cosas Las sensaciones Te conectan Con el alma De alguien? ¿Sientes Es el gozo De alguna Compañía? ¿Percibes Que te prestan Atención? ¿Qué te mecen? Que te acarician ¿Qué te acarician? Quizás Te cantan Alguna nana En brazos Percibes Percibes En los que te rodean Aceptación Y bienvenida Si deseas Meter en la caja Violeta Emociones Pensamientos Que no te agraden Mételos Y ánclalos Bonitos Hacia el centro De la habitación Y sobre el mueble Puedes observar Esa fotografía Algo Deteriorada Puede Que te veas Junto a una persona ¿Con quién Sientes Que estás? ¿Tienes Alguna Con tu madre? ¿Tienes ¿Qué sientes En tu cuerpo Al mirar Esa fotografía? Hay varias más A su lado Quizás Son situaciones De familia ¿Qué es lo primero Pero qué sientes Al verlas? Si sigues mirando En aquel lugar Puedes descubrir Aquel juguete Aquel juguete tan especial Lo desempolvas Lo miras Y vienen los recuerdos ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo vives? Y aquel cuadro De la pared Aquella mantita Aquella ropita Aquel mueble En el que se guardaba Todo lo tuyo Tus calcetines Sigue mirando Y toma conciencia De todo lo que te va llegando Recoge las sensaciones Recibidas ¿Quién ordena Tu ropita? ¿Alguien atiende Tu habitación? ¿Quién te arropa Al acostarte ¿Cómo calman Tu llanto Te besan? ¿Te abrazan? Te abrazan Te abrazan Te abrazan Percibe si se divierten Con tus risas Si se emocionan Con tus progresos Si se emocionan Sientes lazos amorosos Te comprenden Sin palabras Te comprenden sin palabras Te comprenden sin palabras Sientes que miran Tus intentos En tus intentos De vocalizar De andar De agarrar Observa si tienes momentos De jugar en compañía De reírte junto a alguien Si te sientes escuchado Respetan tus juegos en solitario Tus silencios ¿Se atreven a volar junto a ti con tus peluches Apoyando tu magia? Sientes el apoyo de su seguridad De su confianza De su confianza Siente Y vacía en la caja violeta Todo aquello que no te gusta De lo que percibes Y ancla lo bello Respira paz Observa aquel cochecito En el que te llevan Aquel o aquellos lugares Conocidos para ti ¿Recuerdas aquella pelota grande? Aquella bici con ruedines ¿Qué recuerdos te traen? Y aquel montón de cuentos ¿Qué cuento te gusta a ti? ¿Qué cuento te gusta a ti? ¿Te leen algún cuento? ¿Cómo te sientes cuando te ponen límites? ¿Sientes que lo hacen desde el amor y el respeto? ¿Qué cuento te gusta a ti? ¿Qué ocurre cuando te ensucias? ¿O cuando rompes algo? ¿Respetan tu decisión cuando no quieres jugar con alguien? ¿O dar besos? ¿Saludar o despedirte? ¿Sientes la protección de su mano? ¿Sientes la protección de su mano? ¿Qué opinas? ¿Leseles? Ahí tienes la caja violeta Por si deseas meter dentro necesidades no cubiertas Carencias afectivas o emocionales Lo que desees llévalo al interior de la caja violeta y ancla la dulzura, respira libertad. Ahora la caja violeta te habla, te dice que sólo con que tú desees todas esas energías que has puesto en su interior se pueden transmutar en las energías más puras que tú necesitas y donde hace falta atención allá irán energías que la colmen, donde hace falta comprensión llegarán hasta cubrir las necesidades, donde se necesitan caricias irán las más dulces y de esa manera toda necesidad quedará colmada. Ha llegado el momento de soltar nudos, de corregir errores y observas cómo las energías se reparten desde tu caja violeta transmutadora. Ahora todo está como debía estar. ¿Cómo te sientes? ¿Aún estás a tiempo si te ha quedado algo pendiente? En tu caja violeta está tanto amor que es infinito para ti. Ahora con esas energías puedes limpiar toda la habitación hasta que la sientas brillante. Y los objetos y asuntos que contiene, todo limpio, todo ordenado según tu voluntad. Decóralo a tu gusto. Ponle la luz y el sonido que más te agrade. Y observa una puerta que se abre al fondo. Es la puerta que te informa de cómo será tu futuro a partir de este momento, habiendo realizado esos cambios. Acércate y te dices si te gusta. Bien, cierra esa puerta. Agradece estas experiencias y regresas por la puerta por la que has entrado en esa habitación, dejándola cerrada. Y percibe los cambios en la puerta y percibe los cambios en la puerta, en el cartel. Sigue por el pasillo y, con una respiración profunda, sellas los beneficiosos cambios que hoy has realizado y que repercutirán positivamente en toda tu vida. Ya vas volviendo totalmente integrado, integrada, cuerpos, alma, mente, al aquí y al ahora. Y comienzas a moverte lentamente a tu propio ritmo. Y esta meditación cierra el ciclo del proyecto sentido. Estás en paz. Estás en paz. Gracias.